En los hermanos de Ancash, Anita Fajardo les saluda y para invitarles a celebrar los 10 años de Anita Fajardo a todo el Perú con esa música tradicional que a nosotros nos identifica y amamos mucho para ustedes hermanos de Ancash y todo el Perú este 15 de noviembre en los portales de Guayabamba queremos cantarles con todo el corazón a todos ustedes que gustan de nuestra música El Chimaechi